Te los advertí desde que estaba en el gobierno No es refundar el país, es refundir el país, es refundir la economía Y no escucharon Hoy ya vemos las consecuencias Se desploma la inversión extranjera en Honduras un 40% Según datos oficiales del Banco Central de Honduras Vemos en los encabezados de los periódicos Cómo está creciendo el desempleo de nuestro país en los últimos meses También, según datos oficiales de la Comisión de Atención al Refugiado de México La Comar, está aumentando el promedio mensual de hondureños Pidiendo refugio en México en un 28% Los líderes sindicales también han pedido al gobierno Conformar Mesa Anticrisis para frenar el desempleo No han sido escuchados tampoco El Consejo Hondureño de la Empresa Privada Ha sugerido muchas iniciativas para lidiar con el tema del desempleo Tampoco han sido escuchados El sector de la maquila se unió a la petición del COEP Para instalar un pacto por el empleo en Honduras El gobierno tampoco los ha escuchado Abogada Rixi Roncada Coordinadora del Gabinete Económico del país ¿Cuándo va a escuchar el clamor del pueblo hondureño Que quiere una oportunidad de trabajo en Honduras? ¿Cuándo va a escuchar el clamor del pueblo hondureño Que está perdiendo su trabajo? ¿Cuándo va a atender a los trabajadores y a las organizaciones empresariales Para instalar una mesa anticrisis O para trabajar el pacto por el empleo? Es urgente que recapaciten y corrijan este camino equivocado En el que llevan a Honduras Yo quiero reconocer como algo positivo La firma con el Fondo Monetario Internacional Pero en realidad es lo mismo que tuvimos en el pasado El gobierno anterior también firmó con el fondo Tres acuerdos Y también recibió mucho apoyo económico 770 millones de dólares en la última ocasión Y también recibía halagos en los informes Los informes tanto del gobierno anterior como de este Del fondo monetario Hablaban de la buena gestión del gobierno anterior Y de este Ninguna diferencia En realidad el Fondo Monetario nos ha ayudado a mantener la estabilidad macroeconómica Pero como país Ni en el gobierno anterior ni en este Se pudo trabajar de manera integral El tema del empleo y el tema de la pobreza Presidenta Xiomara Castro Usted recientemente visitó los albergues para inmigrantes En la frontera de Estados Unidos con México La manera de solucionar esta situación No es poniendo más consulados en Estados Unidos Es trabajando aquí en Honduras Para generar empleo Pero mientras las decisiones de la economía del país Sigan siendo tomadas Por personas que no tienen Ni la preparación académica Ni la experiencia En materia económica Y en materia empresarial Vamos a seguir teniendo más de lo mismo Caída de la inversión Pérdida de trabajos Y aumento de la migración Es urgente que se tomen medidas Para poder mejorar la situación del empleo Y la calidad de vida De nuestros conciudadanos Que Dios bendiga Honduras Gracias por ver el video Gracias por ver el video